Para mí, una persona vale más por lo que puede aportar en el mundo que por cómo se ve. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Arem Paroma Vera Reyes. Cuento con la edad de 16 años y orgullosamente vengo representando a nuestro hermoso municipio de Techaluta de Montenegro. Sin más, me despido esperando y sigan disfrutando de esta, nuestra feria de Techaluta 2022. ¡Gracias! 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 Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta hermosa velada, en la cual soy candidata a reina de nuestra belleza de Chaluta 2022, en la vigésima sexta feria de la vitalla. Mi nombre es Naydeline Cortés Montes, tengo 18 años de edad, y el día de hoy, con mucho orgullo, estoy representando a mi delegación, San Miguel de Zapote. Espero que sigan disfrutando de esta bonita noche. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 señores, de esta manera se termina esta primera